Bueno, bienvenidos otra vez. Hace mucho tiempo que no subo videos porque la verdad no sé, me da pereza y además no tenía trípode. El trípode que usaba lo mandé a la guerra en el regional que organizé en enero. Lo estaba armando y se desarmó todo y lo boté. Bueno, en fin, voy a hacer un unboxing del Asesinos Secretos o el Secret Slayers, que es el booster más nuevo que salió este viernes, el 3 de abril. Salió a la venta. Voy a hacer un unboxing en español, que siempre hago en español y además esta caja venía así media toqueteada. Así es como yo saco las cosas buenas. Cuando veo un booster ahí que está medio descuajeringado lo abro y salen cosas buenas. Voy a intentar saber qué sale aquí. Este es un booster de intermedio, de los que llamo intermedio, que trae solo cartas foil. Trae cuatro super y una secreta. Vienen reprints como el Atrap Trick, el Solving Judgment y la otra que siempre se me olvida, se me olvida la otra, es el Goblin, Upstar Goblin. Y trae unos arquetipos nuevos también, soporte roca, planta y zombie. Son 24 boosters de 5 cartas por booster. Así que vamos a ver cómo va este. Ahora es que tengo la tienda cerrada hasta el 13 de abril por el decreto del gobierno de Costa Rica por el coronavirus, entonces voy a estar subiendo videitos. Vamos con el booster, vamos con el primer booster, a ver. Un bordeo rocas, Amancipador, que es uno de los nuevos. Ahí está Budaña, la de Rika. Kansashi, la reina rica, o dos ricas, me salieron dos ricas, eso era muy raro. Amancipador, este es uno de los arquetipos nuevos que vienen acá. Vamos con el segundo booster. El bebé frontera, Il Bluth, que se llama Mala Sangre en español. El Blob Dragon, Maríña, Princesa, los Girasoles. El leonito, despertado, amancipador. Vamos con el tercero. Amante de la Rosa, ahí está la Fire Plossom, Flores del Mito del Fuego Solitario. Ahí está Juicio Solemne, en Super. Ah, la primera vez no sé el que traía. Arcalixer de la Sanguina Escarlate, el nombre más raro en español. Pero este es el zombie por excelente, tiene un buen arte. No sé si, yo creo que se ve bien ahí en cámara. Tiene un buen, muy buen arte. Ah, bueno, el siguiente booster, que era el Eternity Code. Ya se retrasó para junio mínimo. Esa era la siguiente expansión, pero bueno, ahora en un ratablazo. Pétalo rica, Chirubime, otro despertado, amancipador. Para siempre la tierra agrada, glamour rica. Otra rica ahí. Truco de trampa, esta es la Trap Deck. Otra es Blood. El Coakimeiros, otra de Coakimeiros también. Un soporte muy viejo, un arquetipo viejo. Guardián de la Tierra Agrada. Entonces ya tengo Trap Trick. Solen Judgment. Me faltaría el Up Star. De las cartas como reprint que buscan acá. A ver cuántas son en esta caja. Unico, primero, felicitante, buscador, emancipador. Ah, y no sé si se dieron cuenta. Ahora aquí abajo ya no sale el nombre del creador de Yugi. Dice 2020 Studio DICE, Shueisha, TV Tokyo, Konami. Ya no aparece el nombre del creador de Yugi. Creo que es a partir de este booster. Yo en el pasado no me fijé. Yo creo que es de la manera de salir. ¿Cómo se aparece aquí? Doki Doki, emancipador, leónito. Otra mariña, sobrecargo, Coakimeiro, alivio, emancipador. Otra Chiruime, otro Doki Doki. Princesa de las Cameleas, esta es una planta. Otra rica. Y otra rica, lámina rica. Resonancia, alergia al polen, otro Coakimeiro, guardián, otro Blob Dragon, alivio, emancipador. La carta más cara aquí es el Edlich. Edlich, no me acuerdo cómo se pronuncia. Al viernes valía 54 dólares, ahorita no sé en cuánto está. En español no sé cómo se llama, no sé si se llama parecido. Se claman el Ana Rica, hay Galaxy Cyclone, que esto vale 0.49, una carta útil. Unizombie, otro repente aquí. Conquistador de la Tierra Dorada. Esa fue la secreta de este booster. Llegamos casi por la mitad. Los Lutas Boxes. Resonancia, emancipador, tranquilidad rica. Otro fertilizante. Arcalandia, maldita. Parece como Kiralandia. Ráfagas, rica. Vamos por la mitad de esa hasta el booster número 12. Otro despertado. Kankashi, la reina rica. Ahí está el Obstor Goblin, en super. El Zorro, nueve colas. El Dorado adelantado. Entonces ya hay varios reprints aquí. Uno de cada uno, como los buscados. Gol Insolente. Galaxy Cyclone, ahí está el Unizombie. Salon Judgment y el Trap Trick. Uno de cada uno me han salido, por ahora. En 12 Boosters, entonces vamos al Ratio. En Español y en Inglés. Ok, siempre el Ratio es diferente. En Español y en Inglés. Doki Doki, Pirámide de Maravillas. Cristal Emancipador, desde Frontera. Arcalixir, otra de estas. Segunda que sale de estas. Guardián, Coquimayro. La Pudita. Por dicho le pusieron así, no, con T. Talaya, Princesa de la Flores del Cerezo. Otro Galaxy Cyclone. Otras láminas ricas. La Pudita, verdad, no la Pud... Ya. Como la... La película de anime. El Castillo de la Pudita. Bombardeo de rocas. Otro Trap Trick. Llevan dos aquí. Alergia al Polen. Titanial. Otras láminas ricas. Me salió como 40 de estas aquí. Pero llevan dos Trap Trick. Que sigue siendo una carta buscada. La última que salió fue en el... En la lata. Pero esa lata ya no se consigue. La... 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 Del año pasado. De la Frontera. Sobrecarga de Coquimayro. Lágrimas de la Reina. Llevan dos de esas, si no me equivoco. Otro solo en Judgment. Entonces llevan dos. Otro solo en Judgment. Dos Trap Trick. Un Otro al Goblin. Otro Goblin. Otro Goblin. Guardián de la Tierra Dorada Kakemeiru, Fertilizante Erika, Unizombi Buscador Otro Galaxy Cyclone Tranquilidad Rica, Galantus Cyclamen, Conquistador de la Tierra Dorada Otro Obstar Goblin O Traptrick, en el mismo booster Obstar y Traptrick Blue Dragon, Analizador Estuvo bueno ese booster Llevan 3 Traptrick y 3 Goblins Si no me equivoco A ver este ya que se me va la batería Este es el penúltimo Glamour Rica No interesante en estos Y vamos con el último Antes que se vaya la batería Falten como 5 minutos Chiburime Eleborus Zorro No de Colas Bombardeo Roca Así, Lamina Rica Creo que no me salió ninguna de las caras Ahora me fijo bien Pero salieron varios de los reprints Que la gente busca El Trap Trick Goblin, Zone Judgment Uno Goblin Jue Solemnne Si salieron 3 Galaxy 2 Zone Judgment 3 Trap Trick Y 3 Goblins Ahora si El siguiente Bueno no se como va a estar la temporada Yo he tenido un regional en abril Que ya se canceló El siguiente booster Que era el Eternity Code Ese ya se trasladó mínimo hasta inicios de junio Tenía que acelerar a inicios de mayo Con ese se tenía que jugar el nacional Que era final de mayo Entonces no se como estará el asunto de los nacionales Igual Konami va de a poco viendo Como va a evolucionar el asunto Pero yo la verdad Yo no creo que se vayan a ser los nacionales Esa es opinión mía personal ¿Verdad? Yo creo que se van a Mínimo se van a suspender Y en otros TSG ya se suspendieron Ya se canceló De hecho el Mundial de Pokémon Que estaba para agosto en Londres Se pasó para el otro año El de Yugi Se supone que va a ser en agosto En Estados Unidos En Minnesota Pero como está la cosa en Estados Unidos Con el coronavirus No creo que se Que se realice mínimo Yo creo que se va a suspender igual Y ya todo El YCA Los regionales Que estaban Para el mes de abril Todo eso Ya se suspendió Los que hubo Los que había en marzo Que no se alcanzaron a hacer Entonces hay que ver cómo Cómo sigue la temporada Ya el El primer El primer retraso con esto El Eternity Code Entonces a ver cómo sigue Así que cuídense Mantengan siempre Las Las órdenes sanitarias Vigentes Del lado de manos El Lo del distanciamiento Todo eso Para ver si salimos de esto Y Y poco a poco Vamos renovando los torneos Y todo eso Que eso le hace falta A la gente Como alguna distracción Así que es todo por ahora